Hoy en este nuevo capítulo de historias de ciclismo femenino les vamos a contar cómo fue la llegada de la bicicleta a nuestras tierras americanas y cómo las mujeres colombianas descubrieron los beneficios de este maravilloso invento. ¿Hubo velocipedos en América Latina? El primer velocipedo llegó al continente americano de la mano de su inventor Gerlalmo en 1865 quien buscó en Estados Unidos los medios para patentar y desarrollar su invento. Una vez se patentó en 1866 se organizaron las primeras fábricas de velocipedos en América y en los años siguientes comenzaron a llegar los primeros ejemplajes de esos aparatos a algunos países de América Latina como México, Uruguay, Argentina y Colombia. Los primeros velocipedos arribaron al hemisferio occidental en el equipaje de los viajeros que regresaban de Europa y conocieron de primera mano el auge del velocipedismo. Aunque esta máquina despertó diferentes opiniones en las ciudades latinoamericanas no contó con la popularidad que había despertado en Europa y fue usado en menor medida debido principalmente al mal estado de las calles y la falta de un mercado de velocipedos que se constituyó unas décadas después. Si quieren saber más sobre la locura del ciclismo femenino en Europa al final del siglo XIX pueden ir a ver nuestro video sobre las primeras carreras de bicicleta aquí. ¿Cuándo llegó la bicicleta a Colombia? Tras el éxito de la Safety Picycle que se empezó a comercializar en 1885, la bicicleta vivió una época hora. Una ola de entusiasmo por el ciclismo se expandió alrededor del mundo y hacia la década de 1890 ya había bicicletas rodando por las calles de las principales ciudades de Latinoamérica. En Colombia, las primeras ciudades en contagiarse de la moda ciclista fueron Bogotá, Medellín y Cartagena, donde llegaron las bicicletas importadas principalmente de Estados Unidos e Inglaterra. Pronto se empezó a constituir un mercado de bicicletas y triciclos que fueron usados por las clases altas como un objeto de lujo y ostentación de su poder económico. ¿Quiénes fueron las primeras personas en usar una bicicleta en Colombia? Las primeras personas en montar en bicicleta en Colombia fueron los hombres de la alta sociedad que pudieron adquirir uno de estos aparatos a pesar de sus elevados costos. Las primeras apariciones de los ciclistas en Bogotá ocurrieron entre asombros y quejas de los transeúntes que los veían rodar por las empedradas calles. Algunos periódicos opinaban sobre las ventajas del uso de la bicicleta para el desarrollo físico y espiritual, mientras otros publicaban artículos médicos exponiendo los peligros de montar en bicicleta para la salud. También se debatió sobre la conveniencia de que las mujeres montaran o no en bicicleta. ¿Quiénes fueron las primeras ciclistas cachacas? Hacia 1895 comerciantes bogotanos empezaron a importar bicicletas de diferentes marcas en modelos femeninos y masculinos. El modelo femenino se caracterizó por tener la barra superior del marco reclinada, permitiendo una forma más sencilla de usar la máquina y evitar accidentes con los vestidos de las mujeres. Las mujeres bogotanas empezaron a montar en bicicleta al mismo tiempo que los hombres, sin embargo, no fue tan común verlas rodar por las calles. Algunas de las primeras apariciones públicas de las mujeres en bicicleta en Bogotá ocurrieron en el Velódromo Central, el primer velódromo que tuvo la ciudad y el país a finales del siglo XIX. Las mujeres participaron en paseos y desfiles en la ciudad, organizados por los primeros clubes ciclistas. Sin embargo, la mujer no tomaba parte en las carreras ciclistas y en muchos casos su función consistía en ofrecer los premios a los ganadores de las primeras carreras masculinas celebradas en Bogotá. ¿Cuál fue la opinión de los bogotanos sobre las mujeres ciclistas? Algunos artículos científicos de universidades extranjeras advertían sobre el peligro de daños corporales debido al uso de la bicicleta por parte de las mujeres. Sin embargo, el ciclismo femenino encontró aprobación de parte de algunas revistas que alegaron en defensa de los derechos de las mujeres a montar en bicicleta y a participar en eventos públicos. Los últimos espectáculos ciclistas de Bogotá en el siglo XIX estuvieron acompañados de un concurso de bicicletas adornadas en el que participaron las damas de la alta sociedad vestidas elegantemente y con arreglos florales en sus bicicletas. Por desgracia, el entusiasmo por la bicicleta se vio afectado cuando estalló la Guerra de los Mil Días y el país vivió una ola de violencia que tuvo marcadas consecuencias hasta entrado el siglo XX. Si quieren saber qué pasó con el ciclismo femenino en el siglo XX, no se pierdan nuestros próximos capítulos. Y si les gustó este video, no olviden darle like, dejarnos sus opiniones en los comentarios y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!